Fue un bajón muy duro para mí porque verme encerrada en mi casa intentando preparar unos Juegos Olímpicos y de repente quedarme encerrada sin poder remar, sin montarme en Apiragua y con todo el trabajo de cuatro años que ya llevaba encima para cuatro meses simplemente que faltaban para los Juegos, el bajón fue no. Me acuerdo especialmente de todo el personal sanitario que nos han dado una lección de vida increíble. Ahora en Tokio vamos a darlo todo para regalaros las medallas que merecéis.